Presentó el plan de trabajo denominado Navidad Segura ante el Pleno del Consejo y si bien el gerente de Desarrollo Económico advirtió una vez más los puntos críticos para el control y ordenamiento de la ciudad, también consideró una drástica solución. Por lo tanto vamos a nosotros a ejecutar las medidas correspondientes a evitar que los comerciantes informales se asienten en esa zona, toda vez que tienen otras dos zonas que el día de viernes vamos nosotros a socializar con ellos. Vamos nosotros a invitarlos a que vayan a estos dos puntos que hemos identificado y que el día de viernes vamos a socializar. Pero Luis Verdi explicó que para poner en marcha estas acciones requiere del apoyo de un gran contingente. Sin embargo, luego de enviar una serie de solicitudes a la Policía Nacional, la respuesta fue negativa y es que, según dijo, la institución no dispondría de agentes. Hemos solicitado para intervenciones en puntos críticos de 30 a 60 efectivos dependiendo del punto y en todas ellas hemos tenido la negativa. Así que yo hago esa invocación a la Policía Nacional de Perú que actúe de acuerdo a sus competencias. Tampoco estoy pidiendo que ellos vayan y desalojen ambulantes, pero sí que vayan a prestar las garantías como corresponde. El funcionario recordó que la Policía Nacional es la responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía, por lo que exhortó a las autoridades a facilitar del personal para pretender la recuperación de los espacios públicos en la Avenida España y los alrededores del Mercado Palermo.